Hacer topes para brocas no es tan difícil. En este vídeo haremos topes de profundidad a la medida que necesitemos y con calidad profesional. Y ahora veamos cómo hacerlos. Para este ejemplo usaremos un trozo de varilla de 16 milímetros de diámetro y tornillos prisioneros de métrica 5 paso fino, sin cabeza y boca allen. Empezamos cortando un trozo de varilla, en este caso de un centímetro. Te recomiendo cortarlos a un centímetro o más, ya que mientras más largo sea, más alineado se quedará y el giro será mucho más estable. Una vez marcado, cortamos y suavizamos los cortes para hacer el cuerpo del casquillo. Y ahora marcamos el centro para hacer la perforación por donde pasará la broca. Empezamos con una broca fina de guía y luego con brocas intermedias hasta llegar a la broca definitiva. En este ejemplo vamos a hacer un tope para broca de 10 milímetros, que será la última que vamos a pasar. Ahora le haremos una perforación lateral para alojar el tornillo. A esta la haremos con una broca de 4,25 o 4,5 para luego pasar el macho de 5 milímetros. Una vez que la tengamos hecha, la hacemos rosca con el macho de 5 milímetros. Esto también se podría hacer con tornillos de 4 o 6 milímetros, obviamente con los diámetros de perforaciones correspondientes. Y listo, ya tendríamos el tope de 10 milímetros terminado. Si usamos tornillos cortos, como en este caso, deberemos apretar por la parte exterior de la broca. Y si usamos tornillos largos, también los podríamos apretar por el surco de la misma. Y así nos debería quedar. Y ahora veamos cómo funciona. Vamos a hacer un par de perforaciones a distintos niveles, a ver cómo responde. El tope se queda muy bien ajustado y la broca no baja ni un milímetro de más. He visto en venta juegos de topes como estos y no son nada baratos. Pero ahora nosotros podemos hacer todos los que queramos y a las medidas que necesitemos. En caso de que no tengas ningún trozo de varilla, también se pueden hacer con tuercas y funcionarían igual de bien. Al menos para las brocas grandes. Pero ya deberías usar tornillos de 4 milímetros, debido a que la tuerca no tiene espacio suficiente para un tornillo de 5 milímetros. Y esto sería lo que hemos conseguido. Para brocas más finas, puedes usar cualquier diámetro de varilla. Como yo en este caso, he usado varilla de 12 milímetros para brocas de 4 y 6 milímetros. Y bueno amigo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Y si es así, déjame un like. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Un saludote y nos vemos en la próxima.